¡Suscríbete al canal! 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 Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Sé que sabes con que quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, tómatela de acá Ya te dije que no quiero estar contigo Y te dije que la noche es mi destino Sé que sabes con que quieres caminar bajo el sol Déjate de joder, tómatela de acá Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá Vete, no te quiero más Aburrida eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza, vete ya de acá Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño y que me cae un sol ¡Ey! Vuelve llorando ¡Vuelve llorando! ¡Vuelve llorando! Todos mis sueños quebró ¡Cuánto daño me ha hecho! Con mi cariño jugó ¡Cuánto daño me ha hecho! ¡Vuelve llorando! Con mi cariño jugó ¡Vuelve llorando! Y ahora vuelve llorando A implorar mi perdón Ya no me importa su desconsado Gonzalo, que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño y que me cae un sol Que llore, que llore esa malvada Que sufra, que sufra esa malvada Que llore, que llore esa malvada Que pague el daño y que me cae un sol El Silmo, de menor razón Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirte nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años sin decirte nada Entonces la emoción confirma el sentimiento Y quema la suerte en el amor ni buena suerte en el juego Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar hay que vivir Te vuelvo a dar las gracias Te vuelvo a dar las gracias DJ Ultraman lanza fuego por los parlantes El más grande corazón La número uno La más herida de ti Esto fue enamorarte a ti Ya no quiero, ya no quiero tus mentiras Que el amor en que me has dado a mí Fue menos que tu hipocresía Mi vida Yo y al fin te conozco yo Tú eres dueño, dueño de mis sentimientos Y aunque mucho nos amamos Tú causaste mi sufrimiento Lo siento Quédate aquí o vete de mi lado Revuélveme el amor que te di Dime que sí o no me digas nada Si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado Que no sepan que he llorado por ti Dime que sí o no me digas nada Vete esa niña animada de ti Hoy aquí yo te di mi amor Tú eres mala, tú eres mala compañera Y si no me vas a querer Vete y búscate que te quiera De veras Quédate aquí o vete de mi lado Revuélveme el amor que te di Dime que sí o no me digas nada Si estás enamorada de mí Vete de aquí, de mi lado Que no sepan que he llorado por ti Dime que sí o no me digas nada Vete esa niña animada de ti Tú sabes quién llegó Rafa y un grupo Beatriz Quédate aquí o vete de mi lado Revuélveme el amor que te di Dime que sí o no me digas nada Dime que sí o no me digas nada Vete esa niña animada de ti Mezclando sin parar El vacilón de la corazón Ven a mi gente Señoras y señores Latinos del mundo Ya tú sabes Esa nena quiere que yo Porque sabe que yo quiero La tira en la cama y ¡fua! Hasta la mañana Esa nena quiere que yo Porque sabe que yo quiero La tira en la cama y ¡fua! Hasta la mañana Que es lo que quiere esa nena 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 Cántanos maduros, cántanos verdes Que es lo que quiere esa nena Hombre blanco, hombre negro Que es lo que quiere esa nena Y aquí la general Porque quieren gozar pues Haz las manos si tú quieres gozar Porque ahora llegó el general Para poder a todo el mundo acosar Los latinos tienen que gritar Y las chicas tienen que bailar Porque les gusta el general Todas las chicas a mí me quieren violar En un baile me empiezan a cantar Dos chicas empezaron a mirar Baila, baila con el general Baila, baila con el general Pues el general es internacional A Puerto Rico yo tuve que llegara Santo Domingo yo tuve que llegara Venezuela yo tuve que acabara De Panamá no me puedo girar Pues ahí me trajo mi mamá Baila, baila con el general Pues baila, baila con el general Que lo que tiene esa nena 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 ¡Gracias! 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 En el soporte con un par de morena ¿Para qué seguir trabajando? Yo sigo celebrando Si la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy ¿Para qué seguir trabajando? Yo sigo celebrando Si la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y perriando Lelo, lelo, la y vacilando Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y bailando Lelo, lelo, la y perriando Lelo, lelo, la y vacilando Me levanté de la cama Y la rumba me llama 24-7 busca de una dama Se me olvida la fama Y el trago se derrama Y sigo bailando y bailando Más a que los que se me inflaman Yo sé que tú quieres Yo también quiero No pongo pero quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tú sabes ser vaquero Es que andas con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y perriando Lelo, lelo, la y vacilando Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y perriando Lelo, lelo, la y vacilando No te dejamos de venir En la transformación Interrumpida En el barrilón de nuestro corazón ¡Fuego! ¡Fuego! Pues atrevida Állase mucho Pero no tienes salida Demuéstrame Que tiene, que tiene, que tiene 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 Parante, que tiene Parante con su movimiento Si la ve Bailando entonces Es en la favorita Si la ve Cómo suelta la cinturita Si la ve Aquí me mandamos el sentimiento A mí lo que tiene ¡Fuego! ¡Suscríbete! 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 Radio Corazón no descansa ¡Al aire! ¡Es vacilón de la corazón! ¡Oh! Morena ¿Cómo está tu tupo? ¡Estamos en Cuculandia! ¡Qué lindo es tu tupo! ¡Tan bello tu tupo! ¡Redondito y suavecito! ¡Qué lindo es tu tupo! ¡Cuando te pones pantalón! ¡Y te toca por detrás! ¡Se me suelta el corazón! ¡Y te quiero más y más, más, más! ¡No me canso de mirar! ¡Pero quisiera tocar! ¡Ándate no sea malita! ¡Yo quiero una togadita! ¡Qué lindo es tu tupo! ¡Bonito tupo! ¡Redondito y suavecito! ¡Responsable está tu tupo! ¡Cupo! ¡Yeah! ¡No te metas con mi tupo! ¡Porque te doy una cachetada! ¡Oh! ¡Cachete se me pone colorada! ¡Colorada! ¡No te metas con mi coco! ¡No te metas con mi coco! ¡Yo sé que tienes tu mujer! ¡Así que deja mi coco! ¡Si me pongo pantalones! ¡Y me golpeo detrás! ¡Nunca faltan los mirones! ¡Como tú y los demás! ¡Cupo! ¡Cupo! Si quieres puedes mirar ¡Cupo! ¡Cupo! ¡No te metas con mi coco! ¡Pero si intentas tocar! ¡Cupo! ¡Cupo! ¡Te haré una cachetada! ¡Cupo! ¡Cupo! ¡No te metas con mi coco! ¡Cupo! ¡Nunca faltan los mirones! ¡Cupo! ¡Cupo! ¡No compito! ¡Cupo! 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 ¡Oh, yo prometí! ¡Mirad! ¡Qué lindo tu tu tu! ¡Saloso tu tu! ¡Y ahora vamos todos a mover la colita! ¡El mar y el mar! ¡De ver el sol! A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se va a poner malita. La mueve el tiburón y la mueve la ballena, la mueve el cocodrilo y Tarzán allá en la selva. También la mueve mi perro para que le tire un hueso y la mueve el pato donal cuando se mira al espejo. Hay que mover la colita, al ritmo de esta canción, pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se va a poner malita. A esta hora, DJ Ultraman mezcla en el vacilón del corazón, la número uno. ¡Vamos, querido Enrique! 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 ¡Asiéntame! ¡Vamos, querido Enrique! 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 No dejaré que te marches de aquí Ahora que estás a mi lado No volveré a sufrir Por no cuidarte, amor He sufrido tanto Estando lejos de ti Y ahora que tú estás aquí No dejaré que te marches jamás de mí Porque eres mi sol, porque eres mi amor Mi mejor canción Porque si no estás, yo no sé quién soy Eso siente mi corazón No, no te marches Quédate a mi lado Tú serás mi reina Yo tu esclavo No, no te marches Quédate a mi lado Tú serás mi reina Yo tu esclavo Con mi amor No dejaré que te marches de aquí Ahora que estás a mi lado No volveré a sufrir Por no cuidarte, amor No, no te marches Quédate a mi lado Tú serás mi reina Yo tu esclavo No, no te marches Quédate a mi lado Tú serás mi reina Yo tu esclavo Un amor El vacilón de la corazón No soy lo que crees Y si te dejas llevar No me hago responsable Si tu corazón no puede recuperar Tú eres el bien Y yo soy el mal Y no suelo acostumbrar Nunca me enseñaron a amar No te enamores de mí No, no, no No te enamores de mí No, no, no Tu corazón puedo partir No, no, no No te enamores de mí No, 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 no Yo soy de esas Que toca el fin de semana No falla en salir La que te pichea Si te sacas a mí Dime que estás a pensar Que yo te haré pa' ti Dime si son mis caderas Que te ilusionas Porque yo sé que no perdonas Salvaré como amazona No existe que me tome No te enamores de mí No, no, no No te enamores de mí No, no, no Tu corazón puedo partir No, no, no No te enamores de mí No, 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 no Quiero una chica Quiero una chica El amor de mi vida El amor de mi vida Quiero una chica Quiero una ya El amor de mi vida Una que pueda amar Quiero una ya Quiero una ya Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una dama Que me sepa amar No, no, no Supuesto que se sepa Meni al oye Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer Que sea muy especial Quiero una dama Que me sepa amar Que no digas que no, 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 Eso la quiero, pa' que ella me quiera. Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río. Por usted me he buscado mis líos. Quiero que me abracen, babosa, en la noche hay frío. Hoy que me sube ese pelo, mami, mientras me quedo dormido. Necesito alguien pa' conversar. Necesito alguien pa' reír y alguien pa' llorar. Alguien que coma mucho, alguien que salga a rumbear. Pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar. Quiero una chuta, quiero una llave. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me suele pa' más. Y por supuesto que se sepa mañana, oye, ya. Quiero una chuta, quiero una llave. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me suele pa' más. Hoy te tengo que decir que el amor en que encontré. Eres tú la mujer que me hace feliz. No es pura el dolor, ni otra mitad. Es una adicción y yo quiero más. Vivo en la luna por ti. Siento mil cosas por ti. No se me pasa extraño, otra vez. Me estoy sintiendo por ti. Me estoy sintiendo por ti. Me estoy sintiendo por ti. Mami, dame un poco de lo que tú tienes. Mami, háblame claro. Dime qué tú quieres. Mami, dame un beso, me suben los decibeles. Ella es mi superhéroe, tiene poderes. Mi superestrella, pende un beso y dejo la huella. Desde ese día me muero por ella. Preparo la paella, abre la botella. Dentro de la casa, un brillo de estrellas. Brita de mi castillo, caminando por el pasillo. Con la ropa interior, color amarillo. Ella se lo merece en el bolsillo. Ya tengo el anillo. Y cuando yo le pico por dos y mi arrodillo. ¡Ay, no, pibes! Vivo en la luna por ti. Bueno, se me inhala por ti. No hay que te quita esta nota. Me estoy sintiendo por ti. Vivo en la luna por ti. Siento mil cosas por ti. No se me pasa extraño, otra vez. Contigo por ti. Me estoy sintiendo por ti. ¡Vámonos! Estoy sintiendo por ti. Oye, tú haces que yo me enamoré. Por mí de las otras flores. Que tengo de mil colores. Tengo una floresta como tú. ¡Ay, ay, ay! Estoy solo, pero con todo. Como que me campan, aunque el mundo se acabe. Veo a veces mi memoria que se grabe. A todo ser cosa de ti que nadie sabe. Somos locos, a que no me atreves. Hacen conmigo todo lo que dicen que no bebes. Lo que tengo es una nota, que hace que me eleve. Que me dura la forever. Trato de cerrar un trato. ¿Dónde pongo la firma pa' sellar el contrato? ¿Por qué ni los diamantes pulsera lo que pesa? Mi chequera, vale. Más de bailar contigo un vallenato. Tu boca me intupe. No tuve que buscar a la próxima. Si no supiste, no te ames sin el fascín. Abrazame a la cura para que ven tu sobredo. Hoy te tengo que decir que el amor es que encontré. Eres tú la mujer que me hace feliz. Me cura el dolor. Tú solita te matas. Pensando que tengo gata de más. Y que me la paso de fiesta. Oh, dada. Ya pa' moya, dada. No tuve que buscar a la culi. No tuve que buscar a la culi. En cuanto a la baby, tu tienes que ir. Oye, bájale, baby. Esto no lleva a nada. Esto es pelear. No me gusta nada. Si quieres, mándame el location para la mierda. Y si me pierdo, pues daré. Usted todo me la da. Si te quiero y es de corazón Soy sincero y no lo ves Gana el que no se enamora Y yo aquí perdí otra vez Sin irte hoy ya te olvidé Peleándome por TVT Deja la película, bebé Esa ya la vi por tenerte En el barcelón de la corazón Está mezclando DJ Orta Fan Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no, ahora puedo regalar ¿Y a qué? ¿Y a qué? Un pedacito a cada nebula Solo un pedacito Ya no venga más con eso cuento mami Si desde el principio siempre tuve la tija Nunca me avisaron cuál era el problema Te gustaste rodando porque amas nada Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa' ti ya no hay Uh, 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 uh Ahora te digo goodbye Muito obrigado pa' ti ya no hay Uy, uh, 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 De la corazón Y eso es la luz Baja y acelera Todo en el tabaco Y se mide ese booty Pégalo No me mates la vibra De flavor y vas a tiro Vete el esa son Mami como dice tío Ya tú sabes quiénes son Me resuelto del montón Bendiga el reggaetón Hasta abajo sí soy yo Yankee pata muy frío Bajo fuerte como Rob Bala con mis pantalón Bailando reggaetón No se lo voy a negar Si la mujer quiere Y yo le voy a dar Reducen Reducen Bajando te a dos ojos Te responden mis porqués Me inspiran tus palabras Y mi casa es tanto fiel Que tierno amor Mi devoción Viniste a ser mi religión Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos En tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo Amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu ladonera Están para vivir Las pero a tu manera Que no era buena Porque valió la pena Valió la pena Valió la pena Lo que era necesario Para estar contigo Amor Tú eres una bendición Las horas y la vida De tu ladonera Están para vivir Pero a tu manera Enhorabuena Porque valió la pena Valió la pena Oliva A esta hora DJ Ultraman Saca chispas y rayos Con sus mezclas En el vacilón De la corazón La número uno La más querida Quítate tu papo En el medio Vamos a ver aquí Quién es quién Después no digan Que no se ha pillado Son doce Quedan por cien Quítate tu papo En el medio Vamos a ver aquí Quién es quién Después no digan Que no se ha pillado Son doce Quedan por cien A los doctoros Revalciendo leña Échate pa'l lao Que es el pulmo De mi descarga Aquí no hay de patina Y pa' tu lengua ¿Qué sabes tú? Me distingue al control ¿Qué sabes tú? Saben el que sabe Aquí soy yo A los bufones Bufones Les daño Son intenciones Más vales Que se ajuste Aquí en los pantalones Se montan los doce Y aquí está el malo puesto Aquí villando Matándolo Sucio es difícil Con tu combo mentiro Hablando de monos El equipo canta contigo Y aquí está el malo cario Escogemos venta del barrio Estilo caufiando El más cancara Escucho tanto papel Hablando de más cancara Que los puestos rayos Estos vienen salvajes A mí no se me apaga El surro ni el portaje Llevan de un viaje No se olviden el sabotaje Te aguantan a pegando Cuando por mi zona vayan Repito frente a frente Pa' que la mami sacuda La fe como frontean Perrean y cuda Traeantes de cartón Tengo pidiendo ayuda Ojalá que en los doce No me salga ningún juda Que le den candela Que le den castigo Que lo metan en una olla Y que se cocinen su vino Que le den candela Que le den castigo Que lo cuelguen de una cometa Y que luego corten el hilo ¡Azúca! ¡Azúca! Ese hombre que tú tienes No está en nada En vez de enamorarte Te desgasta No tiene buenos modales Y no es atento contigo Ese hombre no se merece Que le des tanto cariño Él duerme la mañana Y tú trabajas Y luego por la noche Se te escapa Te exige que tú le laves Que lo vistas Y lo canses Y si acaso Tu protesta Se indigna Y quiere pegarte Que le den candela Que le den castigo Que lo metan en una olla Y que se cocinen su vino Que le den candela Que le den castigo Que lo cuelguen de una cometa Y que luego corten el hilo ¡Azúca! ¡Azúca! Ese hombre que tú tienes Buena amiga Si yo fuera tú Le dejaría Las maletas en la puerta Y una nota que dijera A partir de este momento Que te cocine tu abuela Que le den candela A que le den castigo Que lo metan en una olla Y que se cocinen su vino Que le den candela A que le den castigo Que lo cuelguen de una cometa Y que luego corten el hilo Óyeme Cocínalo bien Bongo en la sartén Que se lo lleve un camión O lo arrolla un tren Si cocina su vino Que vaya a comer a casa el vecino Bongo en la sartén Que le cocine su abuela Yo no cocino Si cocina su vino Él no sabe que tú tienes otro en el vulcán ¡Ay! Bongo en la sartén Mejores que él Hay mucho más de cien Si cocina su vino Prende tu corazón Radio Corazón DJ Ultraman Sigue encandilándote las orejas Con sus mezclas Más patanqueras Vuelve a la número uno Toda la rumba y alegría Del más De la corazón Oh, 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 oh J. King y el Maxi Oh, oh, oh Digue Blas Oh, oh, oh La pesada Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y cuando, 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 cuando ¿Cuándo, cuando, cuando ¿Cuándo, cuando, cuando ¿Dónde es que yo te voy a ver? ¿Dónde es que yo te voy a ver? ¿Cuándo, cuando, cuando, cuando ¿Cuándo, cuando, cuando, cuando Ahora, ahora, ahora Eh, 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 eh Dime dónde tú estás Que yo te quiero pa' mí ¿Cuándo será el día? Venga que yo te robe un beso Te juro que lo de eso No aguanto más Que te voy a enseñar Que no soy igual Otro más del montón Yo soy especial Te voy a sacar De lo superficial Y llevarte a un mundo real ¿Dónde es? Que ya me cansé de esperar Vuelve ¿Y dónde te voy a buscar? 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 ¿Dónde, dónde, dónde, dónde ¿Cuándo, cuando, cuando, cuando ¿Cuándo, cuando, cuando, eh? ¿Y dónde, dónde, qué yo te voy a ver? ¿Y dónde, qué yo te voy a ver? Pa' quemar pa' la cabeza Y pa' quemar pa' los pies ¿Cuándo, cuando, 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 eh? ¿Y cuándo, cuando, cuando, eh? Ahora, ahora, ahora Eh, 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 eh ¿Cómo te voy a olvidar? Eh, eh ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido, mamá ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido, mamá ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Dale, mambo! ¡Como! A esta hora, DJ Ultraman, saca chispas y rayos con sus mezclas en el polvo de corazón. La número uno, la más querida chiquita. ¡Muy bien! Antes que te vayas, dame un beso. Sé que soñaré con tu regreso. Mi vida no es igual, solo que te perdí. ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Dale, mambo! ¡Campi! ¡Campi! ¿Cómo te dejamos de verdad? Una transformación sin tener un vida. El empadón no tiene nada razón. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más. Calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dame no me suelte. Llegó el tiempo de los dos. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más. Calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dame no me suelte. Llegó el tiempo de los dos. Llegó el tiempo de los dos. La temperatura sube, fuere control. Cuando tú lo mueves, te llamas la rumba. Deja que te lleve hoy por hoy al amor. Todo el mundo le debe, pero le saltamos. Bailando, seguimos cambiando. Ay, ay, ay. Nadie nos va a dejar. Ay, ay, ay. Pero se fue el mismo. Ay, ay, ay. Hay un minuto, es una hora, y una hora, es un segundo. Tú eres cielo. Yo soy fuego. Vamos a ver quién se va a temer. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más. Calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dame no me suelte. Llegó el tiempo de los dos. Solo somos tú y yo, bailando así, pidiendo más y más. Calor, sintiendo que soy para ti. Abrázame fuerte, dame no me suelte. Llegó el tiempo de los dos. Sal de este pari con tus amigas sin restricciones. Buscando un gato que haga bajar tus revoluciones. Tú estás dispuesta y quieres hacer todas las posiciones. Me pones malo con la carita que tú me pones. Porque a ti te encanta. Yo sé que aguanta. Ponte más y que para eso ahí tengo una detalla. Porque a ti te encanta. Yo sé que aguanta. Ponte más y que para eso ahí tengo una detalla. Dicen que sale con los fines de semana con su pana. Le gusta lo que antes, pero que la traten como dama. Busca un bombero y te apague esa llama. Mientras te reúne tan puertas de la cama. Baby, yo te pido dejo, nos ponemos cuenta del espejo. La película será nuestro reflejo. Tienta más viejo, más anejo. Si te pones muy fero, te enrejo. Tengo muy desparte, tejo. Y su impresión es como de retrato. Tú te pones a tu machillera, tú en maltrato. Tu leyes y tu mamá las acatóneros en la lista de tu sindicato. La emotiva te apaga las luces. Yo te tengo la receta que te seduce. Para que abuse, no te reúse. No te olvides, baby, yo te lo doy. Porque a ti te encanta. Yo sé que aguanta. Ponte más y que para eso ahí tengo una detalla. Porque a ti te encanta. Yo sé que aguanta. Ponte más y que para eso ahí tengo una detalla. Se acabó la cuarentena. El cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena. El cuerpo lo pide. La calle está llena. Por eso mi cuerpo pide. Calle, 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 calle. Hasta mañana. Hasta mañana. Calle, 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 calle. Hasta mañana calle. Calle, 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 calle. Hasta mañana calle. El cuerpo lo pide porque dure mucho trancado en mi casa. Hoy ya te empeño. Pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí. Pon una mala chuta en eso. Cae más atrás que el after party. Allá en puta cana con pila de popi. Hasta mañana bailando pilita con la mente mala. Y es que. Calle, 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 calle. Hasta mañana calle, 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 calle. Se acabó la cuarentena. El cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena. El cuerpo lo pide. La calle está llena. Por eso mi cuerpo es mío. Calle, 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 calle. Hasta mañana calle, 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 calle. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, pa, pa. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby-Doo, pa, pa. Y el pum, 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 pum. Y el pum, 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 pum. y el pum 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 y la cosa suena ra 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 en el vacilón de la corazón está mezclando la vaina que llegó la avioneta andamos ruleta en una camioneta recogimos la vaina que llegó la avioneta a esta hora dj ultraman mezcla el vacilón de la corazón la número uno puedo ofrecerte una vida muy interesante pero depende para ti que es interesante si estás pensando en discotecas carros y diamantes entonces puede que para ti sea insignificante una vida de rico pero se pasa bien rico y si en la casa no alcanza para el aire te pongo abanico yo no tengo para darte ni un peso pero si puedo darte mis besos para sacarte yo tengo poquito pero es gratis bailar pegadito yo no tengo para abrirte campaña pero si cervecita en la playa aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo todo lo que tengo es tuyo la vida para ti no ha sido fácil ha sido en el amor muy demasiado difícil hay algo en el que ya no te complace por eso sale y hace lo que hace la vida es una y el tiempo no va a parar te lo digo porque he visto como se pierde amando bebé yo creo el tiempo se está acabando te cambio siendo mejor que ella por mujeres y un par de botellas por amigos que no son amigos en verdad porque sé que te van a escribir cuando él se va todo el mundo se va a parar y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere si eres otro que se jode también cuando el DJ pone la música ella baila como nunca y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé cuando el DJ pone la música ella baila como nunca ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere si eres otro que se jode también para dejar un sal y romper con la batidora un perreo sin censura por un hombre ya no llora no confía en nadie nadie y se dedico a la calle ella quiere bailar y quiere fumar y se va emborrachando ella no ama y no llame y tampoco reclama y la busca y la dame y lo pongo y lo pongo es que no quiero hablarle el vamos pa' la pared pa' lo oscuro pa' ver lo que tú sabes me estás pidiendo bomba pero aquí no cabe quiso perder el ritmo y tengo la clave yeah 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 tú quieres ver como le meto bien duro dale Mike que yo estoy sin seguro cuando yo estoy contigo siempre yo me curo yeah eso es mío te lo juro baby cuando el DJ pone la música ella baila como nunca y ahora a lo oscuro y sin disimulo enviando la pena a la piel cuando el DJ pone la música ella baila como nunca me diga loco ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere si eres otro que se jode también ella es calladita pero para el sexo de la vida yo sé marihuana y bebida gozándose la vida como es ella es calladita pero para el sexo de la vida yo sé marihuana y bebida gozándose la vida como es ella no era así ella no era así no sé quién la dañó ella no era así ella no era así no sé quién la dañó pero ahora enrola y lo prende es panita del que vende ey de nada malo de repente no sé si me miente pero sé que tiene más de 20 lo he hecho de tequila ni lo siente ahora ve la vida diferente buena pero le gusta un delincuente la baby llega y se siente la presión ella ni trastilla más la atención ey el perro es su profesión siempre puesta pa' la misión la baby llega y se siente la presión ella ni trastilla más la atención ey el perro es su profesión siempre puesta pa' la misión ella es calladita pero para el sexo de la vida yo sé marihuana y bebida gozándose la vida como es ella es calladita pero para el sexo de la vida yo sé marihuana y bebida gozándose la vida como es se dejó hace poco y tiene vida nueva anda con una amiga que es como su jeva que le trajo 5 doce pa' que se la beba ella es calladita no es que no se atreva si hay sol hay playa si hay playa hay alcohol si hay alcohol hay sexo si es contigo mejor en el vacilón de la corazón está mezclando DJ Ultraman aunque tú seas malo yo recuerdo lo bueno hoy quiero vivir mis 22 y yo te prometo no me vuelvo a enamorar de ti de ti de ti hoy te tienes que olvidar de mi de mi de mi no me vuelvas a buscar que ya no estaré aquí no me vuelvo a enamorar de ti de ti de ti y te juro que ya bailaré borrando tu recuerdo y de mi lagrimas de mis ojos se caeré y yo por ningún nombre lloraré no lloraré bailaré borrando tu recuerdo y se caeré lagrimas de mis ojos se caeré y yo por ningún nombre lloraré yo ya no quiero verte sin ti soy más fuerte tú a mí me conoces no creo en la suerte yo escribo al vecino sin ti en mi camino no vuelvo a perderme oh y no dejas nada de mi huella en la almohada de vuelta a las noches por caras presadas para que no es cierto que yo era feliz cuando tú me besabas no me vuelvo a enamorar de ti de ti de ti hoy te tienes que olvidar de mí de mí de mí no me vuelvas a buscar ya no estaré aquí no te vuelvo a enamorar de ti de ti de ti y te juro que yo bailaré borrando tu recuerdo y lagrimas de mis ojos se caeré y yo por ningún nombre lloraré lloraré y se bailaré borrando tu recuerdo y miraré lagrimas de mis ojos se caeré y yo por ningún nombre lloraré de mí de ti de ti de ti de ti no me vuelvo a enamorar de ti de ti de ti de ti me enamoré y no pensé amarte tanto 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 nunca pensé querer así yo no me quiero enamorar pero ha llegado un ser divino que me ha robado el corazón te gusta cuando me miras te celo cuando tú te vas porque me gusta estar contigo darte besos escuchar tu voz porque me gusta caminar bajo la lluvia con vos parar en un jardín de flores y regalarte rosas para vos no hay distancia que da para el amor claro que no claro que no deja de llorar deja de sufrir ya no puedo verle más así él no se merece tu amor y olvídate de ese hombre infiel que se hizo sufrir porque desde hoy tú vas a ser feliz con tu familia y déjame enseñarte cuando yo te quiero voy a demostrarte con mi amor que yo no soy igual a todos los que amaste quiero hacerte mía ser tu amor porque ya no puedo más déjame ser de tu piel a mi me vuelve loco de placer es tan grande el deseo no me puedo contener porque ya no aguanto más el roce de tu piel y a mi me vuelve loco de placer es tan grande el deseo no me puedo contener en el vacilón de la corazón está mezclando de la calle una guacampeola que se pone bien loca y nunca he sentido nada como esto en mi vida ella se descontrola cuando estamos a solas cuando yo me la arranco ella siempre me pide más toda la noche se me saquea se hace la viola y me chorrea porque quiere que alguien se que la arranque para el hotel le gustan los pibitos juguetones le gusta hacerlo en muchas posiciones y se muere porque quiere que la arranque para el hotel una guacampeola que se pone bien loca y nunca he sentido nada como esto en mi vida ella se descontrola cuando estamos a solas cuando yo me la arranco ella siempre me pide más y nunca he sentido nada y se baila con la cual la vida de calor, de calor, de calor a quien se va a bailar lo que se toma 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 y el vacilón de la corazón que calor que calor que tengo yo que le va que la mano como yo el que quiero a mí no el carcón el que quiero a mí no el carcón y las manitos son yay 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 que calor que calor oh que calor que tengo yo que le va que la mano el que quiero a mí no el carcón es el que quiero a mí no el carcón no y ahora y ahora yo Hoy me voy de ruta, no importa lo que digan, hoy me voy a una partusa Porque por vos no lloro más, ya no tengo excusa Hay que sanar la herida, fumo y chupo con carcusa Porque sé que vos me corras, porque te pides el celular Y encima te pones a llorar Anda la puta que se paró, no susto pa' por vos, no más Tómate el palo, no te pienso llamar, no me vengas a robar Ándate a cagar, no, no, te la mandaste y ya no hay vuelta atrás Ya no mando esta quilada, no sé cómo te da la cara Me decís que no escondes nada, te mandaste terrible cagada Si tu viejo es zapatero Y todas las palmas arriba Y todas las palmas arriba Digo así palma no aguanta la gira Y todas las guachas se van para abajo De la corazón 1, 2, 1, 2 Esta noche lo primero, levante los brazos Lo machito rojo y despasos Esta noche lo primero, levante los brazos Lo machito rojo y despasos Légate que, légate un paso Légate, rojo y despasos Légate que, légate un paso Va para adelante y quédate un paso Esta noche lo primero, levante los brazos Los bachiturros tienen un paso Es la noche lo primero Levanten los brazos Los bachiturros tienen un paso Tírate, tírate un paso Tírate, tírate un paso Tírate, tírate un paso Va para adelante, tírate un paso Bachi, un, ro Este movimiento pa' que mueva lo que te Mueve, lo mueve, lo mueve, mueve el cachete Tienes la cola grande y el papa con el te Mueve, lo mueve, lo mueve, mueve el cachete Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré DJ Ultraman Lanza fuego por los parlantes En el bar de Londres A corazón, la número uno La batería de Chile Yo me fui pa'l baile y me emborraché Miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella La quería comer De mi espalda usaba un top Y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Si salimos a bailar Yo me vuelvo a enborrachar Tanta noche que me espera Tanta noche que me espera Tanta de mirar Pero el mar y me terminó Ya nos mandan a dormir Solo quiero depresión Solo quiero diversión Y por eso No estamos así Dice No me quiero ir a dormir Quiero seguir bailando Quiero seguir tomando Y no hasta morir No me quiero ir a dormir Quiero seguir tomando Quiero seguir bailando Y no hasta morir Yo no quiero depresión Solo quiero diversión No matame la cerveza Yo quiero estar en la cabeza Para la que salga el sol En Santa y Jujuy Escucha mano azul Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Y volviste a creer En su amor Te lo dije corazón Ella ya encontró otro amor Por favor no sientas más Ella ya no volverá Ya verás corazón Ya verás La olvidarás Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió Maldito corazón Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Se burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te vivió Maldito corazón Maldito corazón? No te dejamos reivindicar Y la abogación Y la abogación Y la abogación Marguería En el mar No te dejamos reivindicar Todo el día me acuerdo de ti Me acuesto y me levanto así Yo no sé qué cosa rara está pasando Todo el día me acuerdo de ti Cierro los ojos y me acuerdo de ti Escucho música y me acuerdo de ti Y pasa el tiempo y ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero ser solo tu amigo Estoy aburrido Está tan solito Está pensadilla Quiero disfrutar Si tú supieras todo lo que es el Juan María Con tu vestido, con tu gran objeto, todo mi tu vida Si tú supieras todo lo que es el Juan María Me desespero y no lo aguanto más que lo que es el Juan Juan María María, Juan No dices bien Soy en la micro y me acuerdo de ti Llego a la pega y me acuerdo de ti Debo esta casa y me acuerdo de ti Miro la luna y me acuerdo de ti Estoy durmiendo y me acuerdo de ti Hasta en el baño me acuerdo de ti Y pasa el tiempo y ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero ser solo tu amigo Estoy aburrido Estoy aburrido Está tan solito Está pensadilla Quiero disfrutar Si tú supieras todo lo que es el Juan María Con tu vestido, con tu gran objeto, todo mi tu vida Si tú supieras todo lo que es el Juan María Me desespero y no lo aguanto más que lo que es el Juan Eh, oye Buena María Esto es una pesadilla Eh, eh Me acuerdo de ti Me acuerdo de ti Radio Corazón no descansa Al aire El vacilón de la corazón El vacilón de la corazón Vamos a ver Edición Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí Tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui Y a ti te dicen el yo lo fui, tú me tienes que creer a mí Ay mamá que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Mira muchacho que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulí, yo te aseguro que yo no fui Mira chaparra que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui Mira como mueve la solita pero mira como mueve Mira como mueve la solita pero mira como mueve Pero mira como mueve la solita con esa estrecha cinturita Como me tiene esa mujer Ay si la vieras, bailando el mambushi la vieras Que movimiento de caderas, como me tiene esa mujer No encuentro manera para que me quiera La invito a un coche pero ella se niega Es una odisea para que la vea Le cuento mi vida y ella se marea La sueño de día es una utopía Me enviaga su nombre, qué suerte la mía Estoy cada vez más enamorado Por esa mujer estoy detencionado Pero mira como mueve la solita pero mira como mueve Mira como mueve la solita pero mira como mueve Solo escucha esta palabra que jamás olvidarás Cuando eres la pequeña dulce niña quedo atrás Todo el fuego que me queda cuando estoy muy junto a ti Yo te doy mi corazón, todo mi amor y mi pasión Recuerdo el momento que te hice el amor por primera vez Tu dulce inocencia y tu suave piel No se enloquecer Como me gusta hacer Como si quieres Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol A esta hora DJ Ultraman saca chispas y rayos con su mezcla La número uno La más querida de Chile Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor Se nota que ya no hay amor Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Amor Acordaste moralito de que el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado vía la Virgen Para tocar con Lorenzo, mañana sábado vía la Virgen Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Hay morale, a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva, porque no me da la gana No te detengas, no te detengas, sabemos que se te dan las patitas Moralito a mi no me lleva, porque no me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina La cumbia para toda la ciudad, porque nos dimos cuenta de algo La gente es muy alegre aquí, escucha cumbia por todos lados La gente es muy alegre aquí, escucha cumbia por todos lados Fin de semana por la noche, nos juntamos con los vagos para bailar Nos vamos siempre al mismo boliche que se llena de mujeres Se pone hasta las manos de verdad Nos vamos siempre al mismo boliche que se llena de mujeres Se pone hasta las manos de verdad Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que baila en este ritmo que vas escuchando De la mano de la cumbia, cumbia buena están bailando Hay mucha gente alegre aquí en esta ciudad Que baila en este ritmo que vas escuchando De la mano de la cumbia, cumbia buena están bailando Ya llegó este ritmo alegre, ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche hasta que salga el sol Ya llegó este ritmo alegre, ya llegó el sabor Vamos a bailar toda la noche hasta que salga el sol Y como goza la tierra colada con los timbares de gancho Quiero hacerte el amor una y otra vez Quiero toda la noche besarte la piel Quiero sacarte la ropa hermosa mujer Y amarte de mil maneras porque tú quieras me vas a temer Ja, ja, amame, hazme el amor como tú lo sabes hacer Ja, ja, amame, que si en tus brazos ardientes quiero enloquecer Ja, ja, amame, hazme el amor como tú lo sabes hacer Ja, ja, amame, que entre tus brazos ardientes quiero enloquecer Ja, ja, amame, hazme el amor como tú lo sabes hacer Ja, 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 yeah, no puedo olvidarte Ja, 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 no puedo olvidarte Es tu cariño No quiero dejarte Quisiera tenerte, llenarte de besos y darte mi amor Amada mía, cuánto te amo, es que yo vivo enamorado Y de ti, en amor, a mis brazos quiero amarte, yo te amo Quisiera encontrarte, llenarte conmigo Quisiera tenerte, llenarte de besos y darte mi amor Amada mía, cuánto te amo, es que yo vivo Enamorado de ti, en amor, a mis brazos quiero amarte Amada mía, cuánto te amo, es que yo vivo Enamorado de ti, en amor, a mis brazos quiero amarte, yo te amo Vende tu corazón, tu rabia al corazón Las mezclas con más estilo siguen brillando como bola disco En la número uno vuelve a brillar todo el talento de DJ Ultraman Y el vacilón de la corazón Con palabras sencillas hoy quiero decirte Me gustas, me gustas, me gustas de pieza a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas Y sin duda alguna, cuánto me gustas Y sin duda alguna, cuánto me gustas El niño salió de mis y se encontró una medallita El niño salió de mis y se encontró una medallita Que representa la imagen de la Virgen María Preciosa Virgencita Y el niño se persina y le trae su medallita Que representa la imagen de la Virgen María Preciosa Virgencita Y el niño se persina y le trae su medallita ¡Ay! El niño salió de mis y se encontró una medallita Y el niño salió de mis y se encontró una medallita Y el niño salió de mis y se encontró una medallita Hace tanto tiempo que ya no te veo Porque decidimos nunca más volver a hablar El final fue amargo, triste y definitivo Y sé que fue más triste para ti, mucho más Y hace tanto tiempo que no te veo Pero que he venido porque me vine a enseñar Que te dijeron cosas que me hirieron con otra Y es mejor que sepas de mi boca la verdad La verdad Es que si estoy con otra de hace tiempo No recuerdo exactamente desde cuándo Y en verdad yo no quería que supieras Todavía Porque si Es verdad que yo me enamoré de otra Pero aquí te llevo siempre en mi recuerdo Y agradezco tanto haberte conocido Y tú fuiste siempre un verdadero amor Y es que si está con otra de hace tiempo No recuerda exactamente desde cuándo Y en verdad yo no quería que supieras Y en verdad yo no quería que supieras Todavía Porque si Es verdad que él se enamoró de otra Pero aquí te llevas siempre en su recuerdo Y agradezco tanto haberte conocido Y tú fuiste siempre un verdadero amor ¡Cumbia! En el vacilón de mi corazón Está mezclando DJ Por un clavar Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar este cumbia Saltando, saltando, saltando Tienes que bailar este ritmo Levantando las manos ¡De aquí, vaya! ¡De aquí, vaya! Todo el mundo cantando ¡De aquí, vaya! Levantando las manos ¡De aquí, vaya! ¡De aquí, vaya! Todo el mundo cantando ¡De aquí, vaya! Oh, 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 oh Contra el muda tienes que gozar Oh, 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 oh ¡De aquí, vaya! De aquí, vaya! Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Come on, baby. Sabes que mi amor sin ti no vive y no sería feliz Golondrina, golondrina Como ave que abre sus alas te fuiste de mi esa mañana Golondrina, golondrina Golondrina si sabes volar Golondrina si sabes amar El tiempo no vuelas porque no regresas y vuelves junto a mi Golondrina si sabes volar Golondrina si sabes amar Porque tú no vuelas porque no regresas y me amas otra vez En el barrio de la corazón está mezclando DJ Otra Hey mamá, me he hecho aliviado Así que ha marchado esta mala gata que tanto daño a mi me ha causado Había regresado la mala agradecida Olvidándose la muy malvada de todas las noches que me había arañado Pero se acabó Por eso me río Porque nunca olvido que por otro gato ya me abandonó Le dije que me ibas a buscar Si la leche se acabó Como tú no la querías Otra gata la tomó Y ahora basta de arañar De ti ya no quiero nada Eres una mala gata Y te tienes que marchar Dale, dale, dale Dale, Mr. Gato Dale, dale, dale Dale, Mr. Gato Caramba ¡Mr. Gato! ¡Una vez la razona! ¡Eres el papi! ¡Lombre de la corazón! Dicen que yo soy un borrachito Porque me gusta tomar Porque me gusta tomar Dicen que no trabajo nunca Y también que duermo todo el día Pero no me importa lo que diga la gente No estoy casado No estoy comprometido por eso Pienes de soltero Me voy a parrandear Sábado a la noche Me quiero enamorar Pienes de soltero Me voy a parrandear Sábado a la noche Me quiero emborrachar Soltero, soltero soy Me gustan las gatitas Sí, señor Soltero, soltero soy No me quiero casar No me quiero casar Soltero, soltero soy Me gustan las mujeres Sí, señor Soltero, soltero soy No me quiero casar No me quiero casar ¡Dale, dale, dale! ¡Meow! ¡Dale, Mr. Gato! ¡Meow! ¡Dale, dale, dale! ¡Meow! ¡Dale, Mr. Gato! ¡Caramba! ¡No me vengas, no me condenas! Sabemos que se te van las patitas al ritmo de las muestras de DJ Ultraman. ¡Sigues en el vacilón de la corazón! ¡Sigues en el vacilón de la corazón! ¡Sigues en el vacilón de la corazón! Tiene un puesto en la esquina con tremendos melones Y al momento de gritar hace que más yo me enamores ¡Sigues en el vacilón de la corazón! 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 ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Sigues en el vacilón de la corazón! 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 Junto a mis amigos queremos bailar Al sol de tambores vamos a bailar Con ritmo de cumbia vamos a gozar Toda la noche, ¡qué felicidad! Vamos todos, vamos a bailar Haciendo palos vamos a cantar Chapita, chapita, te vas a poner Con este ritmo vas a enloquecer Vamos todos, vamos a bailar Haciendo palos vamos a cantar Chapita, chapita, te vas a poner Con este ritmo vas a enloquecer ¡Hola cumbia, cumbia, cumbia! ¡De verdad! ¡Hola cumbia, cumbia, cumbia! ¡De verdad! ¡Josha! ¡Como, como, como! Mezclando sin parar ¡El Basilón de la Corazón! ¡Combia, cumbia, 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 cumbia! , ven y y y y lynn ree... ¡Ya, MANI, DE verdad! NANANA, 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 NA 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 NANA Die, TIME HILLO Tien, ME, BANJ populations Anda, NOoo upsetting Come,H avez interfered ¡Suscríbete! 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 Y sin pijama, ella no sabe amar, y no se quiere enamorar, y explícale lo que sientes, y dile que tú le mientes, y que yo vivo en tu mente, que te pongo caliente, bandolera, recuerdo la temblada, yo sé que tú me deseas, me tienen una odisea, pa' ir rompiéndote toa, y nos olvidamos ahora, yo sé que me prefieres, si quieres, quédate en lo que amanece, pa' ir comiéndote toa, y encima de mí tú te mojas, yo sé que me prefieres, si quieres, quédate en lo que amanece, regálate la muerte baby, regálate la muerte baby, Chau, chau, chau. Quisiera confesarte lo que siento cuando atrevo. Eso es lo que te digo ahora. Mis emociones me dominan cada vez que te veo. Te veo hasta que ya no me parece que no te alejo. Haz un paseo, yo creo. Si tú siguieras lo mismo que yo, estuvieras aquí contigo. Para mi novia y yo, tu príncipe, es más bella de algún amigo. Si tú siguieras lo mismo que yo, estuvieras aquí contigo. Pero mi novia y yo, tu príncipe, es más bella de algún amigo. ¿Cómo es que yo pueda hacerle pa' decirle que también se muere? Contenerle ya, que de ella a la vez no puede contenerse. Y eso a mí me duele, como duele ya. No hay nada malo, 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 malo. Dice con mi matadora, que mi vida roba, no le digo en nombre, dime qué pasó mamá. Si tú supieras lo mismo que yo, estuvieras aquí contigo. Bueno, mi novia y yo, tu príncipe, es más bella de algún amigo. Si tú supieras lo mismo que yo, estuvieras aquí contigo. Bueno, mi novia y yo, tu príncipe, no vuelvo por estar contigo. Bueno, mi novia y yo, tu príncipe, lo que más te siento. No tenerte, seguimos a todo el sufrimiento. Pero si me vieras con los ojos que te veo, fueras de Juliet y yo, pues siempre tu Romeo. Quiero tenerte aquí, mi nena, en una noche serena, amando loca o la luna llena. Vivo y por ti me despivo, a ver si consigo ser más allá que un amigo. Quiero tenerte aquí, mi nena, en una noche serena, amando loca o la luna llena. Vivo y por ti me despivo, a ver si consigo ser más allá que un amigo. Ay, nada más de un lado, venga, deja lo calor, apenas tú puedes ver. Todo lo que por ti siento, me quedo con mujer. No digo que no quiero, la cura de mi querer, tú eres mi nena, lo sabes. Tras todo el cielo, yo ganar la mitad, pero la realidad es que yo vivo para ti, para más. Debo, no debo decirle la verdad, pero no cuento más, por decirle que es mi media mitad. ¡Chulop! 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 A esta hora, DJ Ultraman mezcla en el vacilón del corazón, la número uno, la más querida de Chile. ¡Chulop! 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 ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? ¿Cómo olvidar si ya eres mía? Siempre en mis brazos te dormías. Voy a pedirle a Dios, calme mi dolor. ¿Cómo dejar de amarte como mi amor? Sea fuerte en mí, suspira mi corazón. ¿Cómo dejar de amarte ahora? Si mi alma sin cesarte añora. Si miras cuánto duele amarte así. ¿Cómo dejar de amarte mi vida? ¿Cómo? Si en cada pensamiento apareces tú. ¿Cómo dejar de amarte ahora? ¿Cómo si estás en cada cosa? ¿Cómo quisiera verte? ¿Cómo dejar de amarte una vez más? ¿Cómo dejar de amarte? 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 ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Oye mi gente! ¡Que ese marrón no alumbra! ¡No hay nombre separado! ¡No queremos gracia! Amigo este verano y con esta mesa de color, en las dos camisas nuevas la nera se destiñó. Esta parromita blanca que ella desapareció, con este chapa le de un talazo el que me dio. ¡Ey, ey, ey, que queremos zen, zen, zen! ¡Ey, ey, 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 ey! Señores, sigo contando lo que a mí me salió, la mujer que yo quería en chúper me la llevó. Pero ya no me preocupo, vamos todos a bailar, porque ya salió la luna y vamos todos a tomar. ¡Ey, ey, ey, que queremos zen, zen, zen! ¡Ey, ey, 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 ey! Y la mano salida con todo esto dice En el vacilón de la corazón está mezclando DJ Ultrabat Las flores de mi florero son como tú de ver ¡Qué bonita! Pero qué bonito huele en medio de tu ramita En medio de tu ramita Pero qué bonito huele Primero son tres floreros Después los llena de flores Como han llorado mis ojos Por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Y vuelven Con más fuertes del mundo, primo Un, dos, tres, dos El chiquito, baño, marido Y ahora todos a bailar El baile del gusano, primo Al ritmo de los cuatreros del sur Y ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Y se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así Se mata así, se mata así, 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 así Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Y ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así Se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere En el vacilón de la corazón Está mechando DJ Ultraman ¡Vengan a meter un fuego! ¡Que no callen, que no toquen el suelo, manolito! ¡Rico! ¡Rico! A bailar, a bailar, a bailar ¡A bailar, a bailar! ¡A, a, 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 a! Que no caiga, que no toquen el suelo Así es, ese juego Que no caiga, que no toquen el suelo Así es, ese juego Tocala suavecito Que no caiga, que no toquen el suelo Así es, ese juego Que no caiga, que no toque el suelo Así es, ese juego En el vacilón de la corazón está mezclando DJ Otra Man ¡Ay! ¡No! ¡Sí! ¡Ja! ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué tiene esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Qué quiere bailar? Vamos ¿Qué le hizo su mamá? ¿Qué le hizo su corte? Que sí, 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 sí ¡Uy, uy, uy, uy! Vamos, 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 vamos Lupín, Lupón ¡Ja, ja! ¡Que está igual, no! ¡Ay! ¡No me estás amado! ¡Ay! ¡No me estás amado! ¡No me estás amado! ¡Ay! ¡No me estás amado! ¡No me estás amado! ¡Ay! ¡No me estás amado! Anoche mi novia Se nosotró conmigo Anoche mi novia Se nosotró conmigo Porque yo tenía Las manos muy frías Y que enojadas Así me decía ¡Ay! ¡No me estás amado! ¡Ay! ¡No me estás amado! ¡No me estás amado! ¡Ay! ¡No me estás amado! ¡No me estás amado! ¡Ay! ¡No me estás amado! Viajando en el metro Se acercó una dobla Viajando en el metro Se acercó una dobla Con cara bonita Y provocadora Yo quise abrazarla Y yo ya gritaba Ay, no besa las manos Ay, no besa las manos No besa las manos Sácalas, por favor, oye No besa las manos Sí, no besa las manos Otra vez Consígueme eso Consígueme eso Consígueme eso Muchacha, consígueme eso Consígueme eso Consígueme eso Consígueme eso Muchacha, consígueme eso Mira que sufro por ti, muchachita linda Mira que loco Loquito por ti, yo estoy No seas tan mala Muchacha, consígueme eso Y un solo beso Amor, es lo que yo te pido Nada más Mami ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora 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 Cuando me dejaste Tú no me querías Cuando me dejaste Tú no me querías Vivías sufriendo De noche y de día Vivías sufriendo De noche y de día ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora 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 Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Ve y díselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquilo Me arropo mi cabeza y la negra Me resta más Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 ¡Ahí! ¡Un clásico! ¡Dios, recta! ¡Uh, Guadalcan! ¡Hey! Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Ve y díselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquilo Me arropo mi cabeza y la negra Me resta más Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Baby, porque si las botellas aquí no faltan, baby, porque esta noche sí se bebe, baby, baby, nos vamos hasta que el sol salga, y yo sé que esta noche es tu camino. Si él no te quiere, yo te saco aparte, dile a ese bobo que dejé de engañarte, tú estás buena, no estás pa' amarrarte, él te deja sol y yo paso a rescatarte, en la nave yo le llego y redicula por igual, si tu novio usa más cerca por ahí, vamos a buscar la discoteca, encendemos la película en high, como tú tan dura no la hay. Hasta amanecer, quédate conmigo mujer, tranquila que no lo vas a ver, tú tienes lo que yo ando buscando, te quiero tener. Hasta amanecer, quédate conmigo mujer, tranquila que no lo vas a ver, tú tienes lo que yo ando buscando, te quiero tener. Quédate conmigo mujer, tranquila que no la hay. Si se bebe, baby, baby, nos vamos hasta que el sol salga, y yo sé que esta noche tú te atreves, que esta noche tú te atreves, baby. Baby, el ingreso con raro, Cosuma, Super J, la familia de oro, Gordon Family, ok. La EF, Reve, bailando pa' 400, ok. Que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami, rompe rodillas. Que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami. Rompe rodillas, métela con chitura, mami, dale movimiento, métela con chitura, mami, dale movimiento. Rompe rodillas, rompe rodillas, rompe rodillas, mami, dale movimiento. Chiquilla, rompe rodillas Si tú eres de Cali, pero eres de Barranquilla Si tú eres de México, Argentina, Chile Tú eres de Aguadilla, sabes que es chulito Mami, mami Rompe rodillas, en España estamos por Sevilla Eso está muy guay, bebé, dime Tú te sacaste las costillas Cultivo plantando las semillas Gracias a que en las canciones me saco Dos femurs con tus pantorrillas Que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami Rompe rodillas Que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami Rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas Lo que pasa es que lo que yo siento Es que María Sandra tienes que meterla al Dale movimiento En verdad, en verdad, yo no te miento Que Raquel y Laura tienen que meterla al Dale movimiento Disculpame, soy yo, lamento Si estás escuchando, tienes que meterla al Dale movimiento Dile sin fallar en el intento Pero sin intentar no lo sabes, mami Dale movimiento Que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami Rompe rodillas Que lo que tú quieres, mami 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 Rompe rodillas En el marzo donde la corazón está mezclando DJ Otra mano. 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 Si te calientas. Cuando es que tú y yo muy bien sabemos que es diferente cuando nos comemos. Ella es curiosa, una nena estudiosa, a la patria ya la tiene curiosa. La bañera ya la pone espumosa, yo le juego y se la dejo jugosa. Posa, yo la regreso y le pongo la esposa. Marihuana de flores, ella no quiere rosas y no se lo hago en la cabaña, en la carroza. Te ves hermosa, a mí me dio comerte, pero de frente yo sé que eres diferente. Ella es que es un pediente y no tiene antecedentes. Qué bien, te ves, tu mirada no miente, ya más si te caliento. Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente. Hablarte no me atreví, sé que conmigo no pueden verte. Se dice por ahí, es lo que no mata, te hace más fuerte. Si vuelvo a nacer, me volvería a conocerte. La curiosidad me mata y no aguanto. Ya te quiero tener, solo dime cuándo. Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Termina de brillar la tornamesa con más perillas, la más regalona y la más exitosa. Al ritmo de las pachangueras mezclas del más brillante y explosivo pinchadiscos del planeta. Deja de sonar por el día de hoy El vacilón de la corazón Con DJ Ultramans El vacilón de la corazón El vacilón de la corazón El vacilón de la corazón